Sorpresa causaron estos titulares los últimos meses de 2017. Sorpresa sobre todo para los afiliados que hicieron caso al llamado masivo que realizó el movimiento No Más AFP de cambiarse el fondo con menos riesgo, ya que desafortunadamente para ellos el fondo E tuvo sus peores resultados en 2017 desde la crisis de 2008. ¿Habrá algún mea culpa al respecto? No, en lo absoluto, porque todos aquellos que creen que lo hemos engañado, que vengan a discutir el tema. Eso lo puedo explicar un poco más largo. No hay pérdida. Primero, el fondo E tuvo una rentabilidad sobre el 1%, que fue mucho más baja que evidentemente la del fondo A este año, en 2017. Pero si uno observa el comportamiento de los multifondos, el fondo A y el fondo E durante estos últimos 10 años, la rentabilidad es idéntica, salvo un 0,03% más alto el fondo E que el fondo A. Estas cuentas de ahorro personal operan en Chile desde noviembre de 1980 y son manejadas por la administradora de fondos de pensiones, las famosas AFP, que invierten nuestro dinero en el mercado financiero para que los afiliados tengan ganancias y obviamente también nos cobran una comisión. Los principios que mueven la inversión de nuestros fondos de ahorro previsional tienen que ver con la rentabilidad que buscan en los mercados tanto nacionales como internacionales. Por lo tanto, una parte importante del ahorro previsional de los trabajadores se invierte en acciones fundamentalmente, las que son de mayor riesgo, en bonos de deuda, en documentos del Banco Central en el caso de la inversión nacional. Especialmente una parte importante de nuestro ahorro, casi el 40%, si estamos hablando de más de 80 mil millones de dólares, está invertido en los Estados Unidos. ¿Qué fondo de la E se metió en esto? En la E. ¿En el fondo E? Me puse en el E, que fue el 1. En el más riesgoso. ¿En el fondo A? En el A, sí. En el fondo B. Este... ¿Qué tipo de fondos B? En el A, el B. En el C, creo que es. Ah, en el B. En el B. Sí. ¿Por qué le hiciste el fondo B? En realidad yo no la elegí. Cuando me entré a trabajar, me... como que me dijeron en esta y en este fondo. Dependiendo del fondo en el que invirtió sus ahorros, es la rentabilidad que obtiene, pues la AFP invierte su dinero en instrumentos de renta fija o variable, y esta última es la que reporta más ganancias, pero a su vez es la más riesgosa. ¿Usted sabe cuánta plata tiene ahorrada en la AFP? Sí, 51 millones. Sinceramente no. No tengo idea de cuánta plata tengo ahorrada en la AFP. Sí. No. Yo me meto al servicio virtual de la AFP, y ahí yo voy revisando en qué fondo estoy, cuánta plata tengo ahorrada. ¿Y sabe cuánta pensión es la que le va a corresponder? No. ¿No sabe? No sé. Tampoco no tengo idea. Bueno, en la AFP me dicen un monto, en la aseguradora me dicen otro monto. No he sacado el cálculo. Tampoco lo sé. Lo oculto o no, las AFP son las que administran el dinero de nuestra vejez. Y como no hay un sistema que las reemplace, lo mejor es entender cómo funcionan. Y saber en qué fondo tenemos que estar según nuestra edad para no perder dinero. Y eso se lo explicamos ahora en Bienvenidos. Ya. Todas las preguntas están surgiendo. Está Ronald Dempster, socio de asesorías en mi previsión. Y lo primero que le queremos preguntar es, porque el vocero de la NOMAS AFP, el señor Messina, dijo que el Fondo E no tuvo pérdidas. Yo sé que usted tiene una gráfica preparada y nos va a comentar si está de acuerdo con lo que dice él o no. A ver, en términos absolutos es cierto. Ganaron un 1%. Pero el Fondo A rentó sobre 15%. Ah. Entonces la diferencia es re importante porque hay 14% menos de plata para la jubilación después. Y eso es un asunto que para mi gusto es demasiado relevante. Son 40 años por delante. Y en uno solo perder un 14% del dinero. O sea, el que se cambió del Fondo A y pasó al E. El que le hizo caso, por ejemplo, a estos consejos que aparecían en los medios, ¿perdió un 14%? Así es. Claro. Dejó de ganar un 14%. Técnicamente no perdió. Aquí eso en el fondo es como el resquicio que usa él, ¿no es cierto? Así es. Pero dejó de ganar. Pongamos una persona que había acumulado ya una cierta cantidad de plata. Por ejemplo, 20 millones de pesos. 20 millones de pesos que tiene en su fondo, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia? Si él estaba a lo mejor y se cambió al Fondo E, ¿qué diferencia tiene con el que se quedó en el Fondo A? ¿Cuánta plata dejó de ganar? Sí, 20 millones de pesos significa que la persona dejó de tener 3 millones de pesos menos en la cuenta. Imagínate. Ah, increíble. No es menor. Pero esta rentabilidad del Fondo A, yo se lo pregunto porque soy súper ignorante en el tema. ¿Históricamente tiene esa retribución del 15%? Porque siempre se habla de que es el más riesgoso. Y por eso es que me imagino que muchas personas optamos por no estar en ese fondo. Por eso, ojalá, pero no es así. O sea, el Fondo A tiene una rentabilidad alta en ciertos momentos y baja en otros, incluso negativa. O sea, el concepto de esto es que al tener inversión en acciones va más o menos de acuerdo a la ola de las economías a nivel del mundo. Y el año pasado las economías se comportaron todas muy bien. Y por eso que las acciones subieron bastante. Ahora, para mí, Gusto, esto es realmente importante que la gente piense que si los empresarios son ricos, ustedes también son ricos. Ustedes tienen plata en acciones. Y yo diría que hasta 10 años antes de jubilarse, por favor, pongan su plata en fondos donde tengan la mayor cantidad de acciones posible. Habrá volatilidad, pero esa volatilidad no se nota cuando uno está lejos de tener que usar esos fondos. ¿Y cómo no? Porque hay muchas personas que, claro, no manejan la información. Yo sé que hay algunos que están muy al día, se van cambiando de fondo porque les interesa. Pero hay muchos otros que, como decía la señorita, me pusieron el fondo DOE. Ahí me dijeron, me pusieron el trabajo y después no subo más hasta el momento de jubilar. Entonces, ¿cómo finalmente, depende de la edad, en qué fondo me quedo y me olvido por 15 años? ¿Qué es lo que planteas tú, Ronald? Mira, yo creo que uno, desde recién entrado a trabajar, tiene que preocuparse de estar en el fondo que corresponda. Y para mí, existen virtualmente tres fondos nomás a disponer. El fondo A, el C y el E. ¿Puede explicar qué significa fondo A, fondo B, fondo...? Porque hay personas que tienen la plata, pero no saben por qué están en A, por qué están en B, por qué están en E. Perfecto. Perfecto. Mira, el fondo A tiene un 80% en acciones, más o menos. 80%, o sea, casi todo está en acciones. Eso significa alta volatilidad, pero también mejor rentabilidad a la larga. Y después vamos a ver algunos cuadros donde se va a poder ver cuánto uno gana o pierde por el hecho de haber escogido bien o mal esos fondos. Yo creo que es muy importante que todos sepan que para tener una buena jubilación solamente hay que tener dos o tres ideas claras. Y hay que practicarlo, porque hay que preocuparse del viejito o de la viejita. Y ese viejito o viejita es uno mismo, varios años después, o relativamente cerca ahora. Y si no nos preocupamos de ello y dejamos este bote andando a la deriva, nos vamos a encontrar en cualquier playa en vez de estar en la que nosotros queremos ir a destino. Ronald, disculpe. ¿Se gana dinero cuando una persona se cambia de fondo constantemente? ¿Qué nos puede aconsejar usted? Si alguien tuviera una buena bola de cristal, sí. Pero ese es el problema, que no existe eso. Y yo creo que hay empresas hoy día que están lucrando de esto. Una de ellas hasta tiene un nombre que indica más bien qué es lo que le está pasando a él y no a sus clientes. Mire, hay muchas preguntas, pero me gustaría primero pasar por una gráfica, porque dice una persona que impuso por 40 años 500 mil pesos. Ahí está la gráfica, esto es lo que pasó, Tonka, en el año 2017, la primera gráfica que teníamos. La rentabilidad real, ahí es lo que decía Ronald, 15% en el caso del fondo A, por solo el 15%, y bajo el 1% en el caso del fondo E. La mayoría de la gente está en el fondo C, según entiendo, ¿no es cierto? Sí, la gran mayoría está en el fondo C. Está en el fondo C, que tuvo una rentabilidad del 7%. Y ahora este es el ejemplo que queremos dar. Por ejemplo, el aporte del 10% de una renta de 500 mil pesos brutos por 40 años. Y ahí está la diferencia. Y a ver si usted nos puede explicar, finalmente, dónde está el cambio y, finalmente, qué podría haber hecho esa persona para haber rentado mejor su dinero. Mira, este cuadro supone que todo el mundo ha puesto plata todos los meses desde que empezó a trabajar y por 40 años. Y que ganó solamente 500 mil pesos mensuales. O sea, quiero decir con eso que nunca cambió la renta. Lo cual no es real. Pero por lo menos indica cómo se acumulan los fondos solamente preocupándose de obtener una mejor rentabilidad. La rentabilidad. La rentabilidad.